Música Miro de mi ventana a tu ventana Pensando que tal vez mañana Vuelvas junto a mí Lejos Que lejos está aquel verano Que despertó mi innato anhelo Eh, 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 eh Amarme como Sentía hacerme tan dichosa Jamás di mente a lo caso De tu amor por mí Todo Quedo desecho Y hoy Me encuentro sola Aprendiendo a vivir De nuevo Sin ti Música Música Y todo Quedo desecho Y hoy Me encuentro sola Aprendiendo a vivir De nuevo Sin ti Gracias por ver el video.